Nadie mejor, para quitar importancia, nadie mejor que Carmen Ornillos. Carmen es capaz de quitarle importancia a todo. Cuando digo a todo, me refiero a todo, incluido a que te peguen dos tiros. Mira. Vamos a hablar de otro cuerpo, pero que no está tan... No es que esté mal, está un poco perjudicado, porque ha sufrido un accidente, Carmen. Hablamos de Stefano, que ya sabemos que recibió un par de tiros, entonces es una cosa ya muy seria. Vamos a hablar del artista colombiano Stefano, fuera bromas, que ha comparecido ante el juez para relatar la agresión que sufrió en su casa de Miami a finales de mayo. Stefano, por una parte, dice que iba directamente a matarle, y el otro hombre dijo que no, que iba a suministrarle marihuana, las cosas salieron de madre, y al final recibió dos tiros. ¿Cómo lo ves? Pues madre... ¿Cómo lo voy a ver? Bueno, y ahora vamos a hablar de Nacho Vidal. Nacho Vidal está en el punto de mira de los malos tratos. Ay, ay. Ay, dos tiros. Ay, en plan, que llegas a casa y pum, pum, al estómago. Dos tiros. Ay, que te mato. Ay, ¿cómo son estos mexicanos? Dos tiros, pum, pum. Ay, vamos con el viudo de Ortega Canó. Ay. Lo peor es que Carmen acaba contagiando a todo el que se pone con ellos. Nuestra cita célebre de hoy viene de la mano de su compañera. Vamos con nuestra cita célebre. Citas célebres. Control en control. Carmelo. Seguimos. Qué pena que solo vayan Carmen y Gemma a Italia. Debería irse Marisol también, las tres ahí en el avión. Bueno, tenemos que hablar ahora de Alfonso Ferrandis. Eh, mucho cuidadito con lo que dices de Alfonso Ferrandis, eh, no te pasas ni un pelo, eh. ¿Es amiga de Alfonso Ferrandis? ¿Que si soy amiga de Alfonso Ferrandis? Por supuesto que soy amiga de Alfonso Ferrandis. Toda España es amiga de Alfonso Ferrandis. Vale, vale. Un beso para Chanquete. No, 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 tú hablas de Antonio Ferrandis. Antonio Ferrandis. Chanquete es Antonio Ferrandis. ¿De quién hablas tú? De Alfonso Ferrandis. ¿Y ese quién es? Un reportero del tomate. Cago en la leche, Ángel. ¿Qué pasa ahora? O sea, ¿qué? Pues es que estas son las cosas que es que me dan mucha rabia. Porque si eres la muerte, te tienes que llevar a Alfonso Ferrandis, bueno, te llevas a Alfonso Ferrandis, bueno, en vez de llevarte a Alfonso Ferrandis, malo, es lo que quería decir así. Me da mucha rabia. Te contesto en cuanto entienda lo que me has preguntado, ¿vale? Hay que asumir, de todos modos hay que asumir esas cosas, a lo que iba, da igual, que te da mucha rabia, sí. Porque la muerte siempre se lleva a los buenos. No lo sé. ¿Paramos el programa, quieres, intentamos resolverlo? Bueno, a lo que iba. Si la semana pasada nos reíamos porque Ana Rosa, yo de mientras Kiko se divierte con su novia, el perro de la Pantoja no descansa, ayer Alfonso Ferrandis, uno de los malos, supongo, porque no se lo ha llevado la muerte, ¿no? Daba un paso, daba un paso más hacia la locura. Él se fue hasta la casa de Isabel Pantoja para entrevistar al perro. Entrevistó al perro. Mira qué bien se lo pasa el doctor de Uliter Español. Venimos hasta la pera más bella, casa de Isabel Pantoja, para interesarnos por su estado de salud, no hemos encontrado a nadie, así que podemos ver a Duque, su perro. Hola, Duque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Duque? Vamos a preguntarte por Isabel. Mejor de la garganta. ¿Cómo está Isabel, Duque? Parece que a Duque tampoco le hace mucha gracia el tomate. Madre mía, Alfonso, habrá dos millones la gloria, ¿eh, campeón? Vaya reportaje, tío. Hombre, de todos modos, no somos los únicos que nos hemos quedado alucinando al ver a Alfonso Ferrandez entrevistando a un perro. Dentro de su cabeza, las neuronas tampoco sabían qué estaba pasando. No hemos encontrado a nadie, así que podemos ver a Duque, su perro. Hola, Duque. ¿Qué tal? Hola, Duque. ¿Qué coño? Voy a preguntarte por Isabel. ¿Que le estás poniendo el micrófono al perro? ¿Por este chico? ¿Tú estás tonto? Mejor de la garganta. ¿Pero es que no sabes que te ha dicho tonto? ¿Que no te entiende? Anda. Vámonos, vámonos, anda, anda, vamos. Chicas, no, no, no. Esto es solo, esto es solo, no, no, no. Esto es solo. Lo más triste, de todos modos, lo más triste de esto no es que Ferrandez se entreviste a un perro. Eso no es lo más triste. Eso, al fin y al cabo, si no se le vuelve a hacer, puede que fuera una tontería de Ferrandez. En plan, podemos gastar cinta. Lo triste de verdad es que el tomate tenga que enseñar y las imágenes porque no tiene nada más interesante que eso, un perro ladrando. Eso es lo que de verdad es triste. Hombre, pues si no tienen, podrían haber puesto otra de las imágenes de Jorge Javier Borracho. Ya, pero eso no, 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 maldad. Pero lo de Jorge Javier no volverán a sacarlo, ¿sabes? Porque al tomate no le gusta repetir las cosas a menos que sea lo de pollella, que se pueden estar tres meses ahí repitiendo una y otra vez. Es fascinante. De todos modos, un presentador que se emborracha y enseña el culo no es interesante, ¿verdad? A menos que el presentador sea de otra cadena, que entonces sí, pues ya puedes estar ahí tres o cuatro meses. Eso, Cantizano, Cantizano en la cabalgata enseña el culo y el tomate se hincha ahí. Lo peta. En fin, vamos con el nuevo programa de Telecinco, ¿vale? El de Está pasando. Tienen como colaboradora Jaime Peñafiel, que ya sabemos que es muy partidario de la princesa Leticia, ¿verdad? Es partidario de ponerla a parir todos los días, me refiero. Le entusiasma eso, me parece fascinante, lo hace desde la corrección y el respeto, ¿verdad? Que diría, ya está en un plan de hecho que lo siguiente es sacar la foto de Leticia y quemarla en directo. Hombre, pero digo yo que si lo hace siempre desde la corrección y el respeto, ¿no? No, pero ya está, ya se le ha ido esa pinza. Sí. Ah, sí, ahora ya está en plan revolucionario por todo lo alto. Sí, sí, vas a ver, es fascinante. Ya se parece mal lo que hizo Peñafiel ayer en Está pasando y ya sabes que yo el respeto que le tengo a la familia real yo es poquito, poquito. Pero bueno, a lo que iba. Ayer Peñafiel, Peñafiel le puso un mote muy cariñoso a la princesa Leticia, mira. Que ella ha administrado su baja maternal como ha querido, con todo el derecho, igual que yo tengo el derecho también de comentar, no criticar, comentar. Desde que contrajo, es decir, en víspera, que fue la primera vez de contraer matrimonio, ella ha sido la niña de luto ocho veces. Ocho veces se ha vestido de luto. La primera fue con el atentado de la historia de España y el último consolando a los familiares de la víctima del atentado de Jamie. Y yo pienso que a lo mejor ella en el futuro tiene que ser como la remisa de Inglaterra, que desde que la muerte de su padre le sorprendió en el extranjero y llegó a Londres sin saber cómo iba a ir y se buscó una ropa que le dejó la embajadora... Ha terminado el minuto de Jaime Perón. Un tucho de luto. Un tucho de luto. ¿Le ha llamado la niña de luto? Por suerte que no iba a criticar. Si es que tiene razón, Peñafiel, la verdad es que si lo piensas, Leticia es una quejica, claro, claro, Peñafiel. O sea, quiero decir, si hay un atentado de Al Qaeda en Madrid, la niña va de luto. Es que, de verdad, que se muere su hermana, la niña de luto. Matan a siete turistas en Yemen, la niña de luto. Es que es una quejica, de verdad. O sea, vete con un vestido de Agatha Ruiz de la Prada, con rojo y verde. No te jodes, madre mía. Al menos ella tiene un motivo para vestirse así, Jaime. ¿Cuál es tu excusa para ponerte esos trajes, amigo? Madre de Dios. Vale, Ángel, pues ahora soy yo la que te tengo que contar algo que a lo mejor te interesa, no sé. Si viste el principio del programa, te habrás enterado de que Paulina Rubio presentó ayer su gira por España y que para cubrir el acto mandamos a la única reportera que por el apellido podría ser su prima. Bueno, y un cuadernillo de ortografía también. ¡Un aplauso para Pilar Rubio! ¡Hola, chicos! Hola, Pilar, venga, vamos al lío. ¿Fue fácil hablar con Paulina o tuviste que usar la lancha de Diego Arrabal? No, no, al final no hice falta. Toma. Ah, vale. Se las devuelves tú, que yo ya hice bastante con ayudarte a robarla. Vale. Ángel, tú no digas nada de esto, ¿eh? No hace falta, lo habéis dicho vosotras en directo aquí en Platón. No, necesitáis mi ayuda para acabar. Pero, pero sí, esta señora, seguro que no dirán nada, ¿verdad? Y eso que alguna tiene cara de largarlo todo. Pero bueno, Pilar, cuéntanos, ¿cómo estaba Paulina? Pues estaba muy contenta, muy relajada, muy tranquila, como cualquier mujer recién casada que hace yoga. Ay, se me ha olvidado comentártelo antes. A mí también me gusta mucho el yoga. Mi figura favorita es la de la serpiente. Y la grulla. Sí, y la de los perros. Y los pájaros. Y psicosis. Y con la muertes en los talones. Y... Oye, Pilar, ¿de qué estábamos hablando? Eh, no lo sé. Bueno, da igual, venga, vamos a hablar de mi reportaje. Aquí lo tienes. Paulina y Pilar en una entrevista de Rubia Rubio. Dentro vídeo. Hoy me he venido hasta este hotel de lujo para entrevistar a Paulina Rubio. No a mi prima Paulina, la que trabaja aquí en recepción, sino a Paulina Rubio, la gran estrella, la chica de oro y señora de colate. Me han dicho que pase por esta puerta. Está todo lleno de periodistas, miradlo. No cabe un alma. Todos los periodistas de España están interesados por Paulina, por su boda, por su gira o por colate. El otro día estuve a la salida de Antena 3 para darle a Jaime Cantizano una tarta, para felicitarles. Y ya vi que, bueno, espero que no se pusiese malo, ¿eh? Claro, es que estoy preocupadísima. ¿Está bien, Jaime? Pues yo he intentado hablar con él y estaba en el médico. No, no, lluvia de frases, lluvia de frases. Ahí está Paulina, no la vemos, pero os aseguro que hay un drag. Ay, no podéis mal, ¿no? No se puede mal, Jack. ¿Estás sudando ya? Como un pollo. ¿Y cómo vais a intentar llegar hasta allí? Es imposible. No vamos a intentarlo siquiera. Es imposible.